Y agradecerte Claudio, de verdad, porque para nosotros es muy muy importante que el Congreso pueda recibir la información de lo que se está haciendo en cada una de las áreas, pero muy puntualmente en este tema, porque si hay un sector de la sociedad que necesita de nuestro abrazo, de la energía del Estado, pero sobre todas las cosas de políticas públicas, la verdadera es precisamente el trabajo de integración, de inclusión de las personas con discapacidad, a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a uno de los sectores que más necesita de la ayuda y del apoyo del Estado, que son las personas con discapacidad, no solamente en materia de salud, sino también en las cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Así que, de honor, arranque la comisión y seguramente escucharemos el informe de Claudio. Gracias por ver el video.